Aquí estamos de regreso con más de Al Punto en la Tarde por En Televisión 3133 por los sistemas de cable. Además reiteramos que estamos a través de las redes sociales, el canal YouTube de este su espacio. Hay una intervención muy importante. La policía dentro del marco de modernización ha rescatado dentro de este marco de alimentación de la data de pedientes viejos, fichas como decíamos en el argot policial de personas que ya se consideraba que eso estaba ya disuelto. Sin embargo hemos visto con preocupación que a ciudadanos que no han infringido la ley en la actualidad, pues se les detiene. Se les detiene porque aparecen en la data de la Policía Nacional como que tenían asuntos pendientes con la justicia dominicana. Entonces esto pues mueve a preocupación porque hay ciudadanos que ahora mismo, como el caso de un expresidente de la antigua Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano, que en el año 1972, 72, tuvo un problema judicial y ahora pues todavía eso aparece. Realmente es preocupante esa situación y hay que pedir a las autoridades que miremos hacia el futuro y que dejemos atrás esa situación, ese rescate de expedientes ya muertos. Está lo que le llaman la lista roja y eso hay denuncias que se han venido haciendo desde hace un tiempo. Usted recuerda el caso del doctor, el coronel Brown, el general Brown. Brown tenía lo que llaman el software, llamado el Tolentino, algo así. Y mediante ese software había un rastreo para los ciudadanos que a usted lo ubicaban, lo chequeaban en su vehículo y veían si tenía o no el expediente. ¿Qué pasa? Que ese software no pudo ser ejecutado porque el asesor que tenemos aquí, español, Vila, Pepe Vila, no quiso. Quiso primero que se lo dieran a él, no se lo dieron a él y él dijo, bueno, dejen eso a un lado ahí. Se elaboró uno que él y algunos técnicos que él tiene ahí hicieron otro. ¿Qué pasa? Que ese nuevo software parece que fue alimentado con todo lo que son los expedientes antiguos y por eso la denominada Lista Roja, mira al doctor Vila ahí cuando estaba presentando el programa. La denominada Lista Roja ha comenzado a aparecer y mucha gente ha sido detenida, pero la mayoría no se ha quejado. ¿Qué pasa? Que en esta semana hubo la detención del doctor Santiago Castro Ventura, médico reputado, expresidente del Colegio Médico Dominicano, escritor, miembro de la Academia de la Historia, una personalidad detenida por una patrulla. Le preguntan que para dónde va. Él es un ciudadano normal, lo expresan ahí por la avenida Independencia, se identifica, ah, si usted está preso, ¿por qué yo no he hecho nada? Ah, que usted tiene una lista roja. Bueno, ok, lo llevan preso, lo encierran en el cuartel de San Carlos, no le muestran ninguna acusación, busca un diputado amigo de él que se enteró, fue a buscarlo, se lo negaron, hubo que llamar al Ministro de Interior de Policía para soltarlo. ¡Wow! Pero, ¿qué pasa? Que lo sueltan, pero con la intención de que tiene que ir el próximo lunes. Va el lunes y lo encierran ahí, entonces con el alegato de que tiene otro expediente del 72, por supuesto alimentación de un niño, llaman a la exesposa del señor, le dicen, no, pero no hay ningún expediente contra él. Sí, el 72 ya es un joven, un adulto. Comenzaron a buscar cosas altimañas para tenerlo preso. Ese caso escandalizó a la colectividad, el colegio médico se pronunció y todos los sectores rechazaron. Pero, ¿qué sucede? Que no solo es el caso de él. Está el caso de Efraín Valdés, quien es dirigente de FAPROAS en estos momentos. Efraín Javier. Efraín Javier, perdón. Sí, presidente de FAPROAS. Que también lo agarraron preso por esa lista roja, lo tuvieron como tres horas detenido y lo soltaron. Pero el presidente actual, el colegio médico, Senencaba también. Senencaba. También estaba Tila Castillo, un exdirigente de izquierda. Es decir, esa situación no puede seguirse repitiendo. Esa denominada lista roja que existió, en la que todos los que eran contrarios al gobierno de Balaguer, todo el que participó en alguna protesta, en alguna acción contra el gobierno, aparecía ahí en una lista negra. Eso no puede estar. Ahora le llaman lista roja. Llamamos a las autoridades. Llamamos al jefe de la policía. Pedimos al asesor policial, don Pepe Vila, y al mismo presidente de la República, que por favor, dejen atrás esa bendita lista. Estamos en una época moderna, en una época diferente, en una época donde la ideología tiene que respetarse. Y el que usted disienta de un gobierno no puede ser ápice para que ustedes lo detengan por nada del mundo. Así que nuestra protesta, nuestro rechazo a esa situación, y que esa lista desaparezca de la policía ya. Lo primero es que esto violenta el sistema jurídico de la República Dominicana en materia penal. ¿Por qué? Porque está muy bien claro, el Código Penal y el Código Procesal Penal establecen cuándo someter a una persona a los 10 años, un expediente perimen. Si no hay una querella, si no se mantiene constante eso, es 10 años perimen. Usted puede haber cometido un asesinato cruel, y si no hay nadie que se haya querellado en ese proceso a los 10 años, usted no ha hecho nada. Entonces, rescataron el expediente del año 1972, por manutención de menores, donde ya... Ese del 72 era por, perdón, el del 72 era porque participó en una protesta en la UAS y fue detenido durante esa manifestación. ¿Y cuánto no participaron en protesta? Y el otro fue del 2001, que era mentira también. Pero ya esa manutención de menores ya es un adulto. Si en el 2001, 22 años, imagínense, 22 años, 23 años transcurrido este, ya ese es lo que debe darle al papá, no el papá darle a él. Entonces, realmente, yo entiendo que la intención podría ser buena de parte de la policía, pero las puertas que están tocando no son las que deben tocar. Deben tocar la puerta de aquellos activos en la delincuencia actual. Esa es la puerta que deben tocar. Porque ninguno de los que se han detenido hasta ahora, ninguno, los que han salido a protestar públicamente y los que no, son de los narcotraficantes, delincuentes de barrio, integrantes de bandas de criminales, no han sido ninguno de esos. Que esos sí deberían estar ahí en esa lista roja. Que eso es su activo. Ahí es que tienen que trabajar. Por eso la insistencia, por eso las protestas, y por eso el rechazo a esta situación. Y el llamado a que realmente se le ponga fin. Claro, claro, porque realmente es muy irritante, muy irritante esto. Y queremos justamente que la seguridad ciudadana mejore, que exista un plan de captura de los delincuentes, pero no etropeando a personas inocentes. Así no. A ciudadanos decentes, que dan la cara. Están ahí porque el hecho de que ande transitando en las calles y avenidas del país, y que se detenga un pedido de la policía, significa que es un ciudadano decente, un ciudadano que está presto a dar la cara. Yo estoy de acuerdo que de ser posible, un ejemplo, este tipo de ciudadanos, si existe algo ahí, que lo llamen. Que lo llamen de manera privada. Mire, señor, usted tenga algo pendiente por aquí, pase por ahí, y que verifiquen y todo, ah, no, escúsenos, váyanse a su casa. Pero que se haga de una manera decente, no atropellante. A propósito de seguridad, hay que decir que en los últimos días han estado ocurriendo algunos hechos que llaman la atención. Han sido asesinadas varias personas, un comerciante en San Cristóbal, un comerciante en Santiago Oeste, una joven de 16 años en Moca, un taxista en La Victoria, producto de esa situación de inseguridad en que vive la colectividad dominicana. Ese tipo de acciones que todavía preocupa a la población, que llama la atención, son las que deben tener a las autoridades en las calles poniendo el control, que es la preocupación del presidente de la República. Tan preocupado está el presidente por la seguridad ciudadana que se ha autoproclamado jefe prácticamente de la policía. Cada semana hay que reunirle cuenta, rendirle cuenta de todo lo que está pasando. Y esta semana, entonces, esos hechos deben ser evaluados, deben ser evaluados porque el presidente de la República no puede estar ahí yendo cada semana. Y en medio de esa situación, oír que le están matando comerciantes, estudiantes, jóvenes profesionales, jóvenes dedicados a la laboriosidad. Hay que llamar la atención en ese sentido, hay que insistir en eso. La seguridad no se va a conseguirle un día para otro eliminarlo todo, pero hay que poner más atención. ¿Qué ha pasado con los operativos que tenía la policía? Lo dijimos cuando comenzaron. Este país es un país de operativos que no se mantienen. No se le da continuidad en el tiempo. Esos operativos comenzaron con mucha acción en los barrios. Ya la gente no lo comenta, ya los periódicos lo dejaron. Ya no se ve la policía en ninguno de los sectores. Por eso aumentan los raterismos. Ya la gente no se queja porque le quitan un celular, una cartera, lo atrapan en un callejón y le quitan las camisas, los zapatos, porque ya la gente no tiene confianza en eso. Y eso se está dando todos los días. Pero sumado a esto que usted dice, también hay que dar seguimiento a una constante del listing diario con relación a los desaparecidos. También. La persona que se preside en este año, 23 personas oficialmente, han sido declaradas desaparecidas. La última de ellas, una niña de 11 años de edad en San Cristóbal. Madre mía. El listing diario sí le ha dado seguimiento a esta desaparición, pero no hay ningún esclarecimiento. Usted me dice, bueno, una niña de 11 años de edad, no es como quieren pintar alguno. Bueno, quizás se fue con el novio. Una niña de 11 años de edad, señores. Si tú me dices, tiene 22, 19 años de edad, bueno, y aunque sea así, alguna señal tiene que darle a la familia, una llamada, una señal de que está viva. Entonces, es real y efectivamente, sumado a esto que usted dice, también las autoridades deben dar respuesta a las desapariciones. Hay un joven de apellido San, del sector de Honduras, que desapareció hace más de un año, pero de ese señor, de ese jovencito no se ha sabido absolutamente nada. De la cámara de seguridad del 911, la última imagen que observaron de él era a las 3 de la mañana en el sector de Honduras, pero a partir de ahí desaparecieron esas imágenes. Y pienso que ese sistema de cámara que tiene instalado el 911, prácticamente en todo el país, pero con énfasis en el Gran Santo Domingo, debe servir también, si se quiere, de línea, para esclarecer algunas desapariciones. Fue lo que sirvió para esclarecer el asesinato de la odontóloga. La odontóloga que se montó con un mecánico, supuestamente que le iba a reparar algo al vehículo de ella, y le dieron seguimiento, todo el trayecto, el recorrido que hizo en la capital, hasta que finalmente la persona que perpetuó el hecho dejó el vehículo abandonado ahí en el expreso quinto centenario y se observó en las cámaras de seguridad del 911 cuando el señor se interna en el sector de Vía Juana. Y le dieron seguimiento y lo encontraron, lo buscaron, producto de este seguimiento que se le da a las cámaras. Entonces, si esas cámaras sirven para esclarecer hechos luctuosos, también deben servir para esclarecer hechos de secuestros. Y tal parece que en ocasiones las autoridades como que no le dan el seguimiento, muestran el interés real, porque en el último año se habla de más de 400 desaparecidos. Desaparecidos niños, adultos, jóvenes, ancianos, y eso realmente preocupa. El caso de esta jovencita de San Gritoval, es el último caso que hemos estado siguiendo, pero hay varios casos de niños que han desaparecido en Boca Chica, en Los Minas, en Santiago, porque no es solo en la capital, no es todo el país. Entonces, si más de 400 personas desaparecidas en un año, es para como llamar la atención. Y si este sistema de cámaras que se ha estado instalando funciona, deben utilizarse, debe dar seguimiento por esta vía. Además del sistema oficial, hay también un sistema de cámaras que el sector privado ha estado instalando. Viviendos particulares, negocios, restaurantes, todos están colocando cámaras. Aunque, no sé, hay veces que en algunos tribunales rechazan algún tipo de pruebas, porque supuestamente no fueron autorizadas. Pero cuando se trata de hechos como estos... Para esclarecer hechos... Sí, debe tener utilidad esto. Debe tener utilidad. Realmente es así. Pero, lamentablemente, no se sabe utilizar lo que tenemos a mano para resolver asuntos pendientes de investigación. En definitiva, nosotros retomamos el tema de este bloque de información que hemos estado presidiendo para insistir en la necesidad de que casos como el del doctor Castro Ventura, de Efraín Javier y de Tila Castillo, no se repitan. Y digo que menciono estos porque son lo que a nivel mediático han conseguido la publicidad en los medios de comunicación. porque yo tengo información de que son más de 200 personas, 200 ciudadanos laboriosos, trabajadores que han sido detenidos por este bendito software que tiene la policía para supuestamente chequear la gente que está en lista roja y después que lo detienen lo llevan a un cuartel, lo tienen dos y tres horas y entonces después lo dejan en libertad. Pero lo están fichando. Que uno entiende por qué. Porque el doctor Castro Ventura decía ¿por qué me hacen fotos para interrogarme sobre este hecho? Es un hecho ya pasado, un hecho pasado. No se debe. Todos esos que están deteniendo han estado siendo también retratados. Fichados, como decimos. Metiéndolo en el software. Eso quiere decir que lo sueltan ahora, pero pasado mañana, Pueden volver a buscarlo. Otra vez, cuando estén con la computadora, usted pasa por un lugar, especialmente uno que anda en vehículo, chequean eso y ahí te viene la detención otra vez. Y los delincuentes han vuelto de risa. Porque usted entretiene a las autoridades con las personas honestas, las personas serias que andan en la calle. Entonces los delincuentes te pasan por el lado a una pasola mil. Entonces, goodbye, my friend, le dicen a los policías. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa en el día de hoy y después de esta pausa vamos a tener una interesante conversación con el doctor Severo Mercedes. Severo Mercedes es el jefe de servicio de cirugía plástica del Hospital Salvador Begotier. Es el único centro de este país donde se implantan manos, extremidades. No solo los miembros, extremidades. En este último año han sido implantadas 13, 13 manos que le han cortado a diferentes ciudadanos, todos hombres, todos hombres, porque esas manos se cortan en pleitos, se cortan en rebú, callejero, de eso que se da en los barrios. Y está el caso del niño de San Pedro de Macorís, que fue una acción delictiva también que llevó en eso. Pero Severo va a hablarnos de eso, va a hablarnos de la recomendación para que si a usted le sucede un hecho similar, al lado suyo, sepa cómo tratarlo y de cómo enfrentar la situación. Martina Espinal conversó con él y después de la pausa viene a hablarnos de ese aspecto tan importante de la vida. Es importante después coordinar con Martina para que entreviste a Severo a fondo sobre cuáles medidas se deben tomar para someterse a una cirugía plástica porque es uno de los cirujanos más prestigiosos de esa área y que no tiene en su haber accidentes lamentables. Y ha habido muchos accidentes de cirugía plástica. Pero mucha gente que ha perdido la vida. Pero ahí en el Gotier no se ha oído nunca de una tragedia. Y en su consulta privada tampoco ha tenido. Pero vamos a dejar eso para luego y vamos a la pausa. ¡Gracias!